La verdad que es un orgullo poder estar en esta fundación para ayudar a los jugadores que no tuvieron la suerte de salir caminando como tuvimos nosotros en la cancha. Es algo que es interminable, como decía, tanto Orlando como lo dedicaron y como el Nacho, siempre hace falta algo más, en mi idea un simple modón puede estar saliendo dinero de mil pesos. Nosotros necesitamos la difusión de la fundación, necesitamos el compromiso de todos los exjugadores. Nosotros siempre tenemos un cálculo simple, el fondo solidario es el fondo que aportan todos los jugadores fichados en la UAR, hoy en día es mayor de 80.000. Pero si en este año tenemos 80.000 jugadores, ustedes calculen todos los exjugadores que tenemos. Y hoy, humildemente, Ricardo habla de mil, tenemos que estar en 100.000. Y nosotros conseguimos que cada uno de los exjugadores que hoy están parados en su pierna tengan un poquito de conciencia y nos ayuden, teniendo 100, 200 por mes, por año, todo simple. Hace un cálculo simple. Si hoy tenemos 80.000 jugadores, por lo menos debe haber los 100.000 jugadores, y cada uno nos pone 100 pesos por año, nosotros mejoramos muchísimo la atención a los chicos. La atención a los chicos, como decía Ricardo, no es en este momento. Nosotros pensamos para adelante, tratamos de darle cada vez más comodidades dentro de la posibilidad que ellos tienen. Y tratamos de acompañarlos en todo momento, porque, de nuevo, no es que yo me sienta culpable, pero sí me siento en deuda porque yo estoy parado en los patacios. Así que les queremos agradecer que hayan venido, que entiendan un poco lo que es. Y les pedimos que puedan hacer una buena discusión de esto, puedan hacer una buena discusión de cómo asociarse a la FUAR, cómo apoyar a estos chicos, cómo apoyarnos a nosotros también. Todos los que estamos en la FUAR somos voluntarios. Simplemente hay una estructura mínima que es la que se opera, que opera permanentemente, y solamente se va a entender. Pero todo lo demás, tratamos de ponerle el tiempo y la cabeza que podamos darle para poder ayudar al futuro. Así que les agradecemos de nuevo que estén acá y para que podamos hacer una buena discusión de esto. Y quedan en contacto con Nacho o con Esteban para tener más información y poder tratar de potenciarla y bajarla y bajarla y que vaya a los clubes. Es un tema mucho más, es mucho más, como decía Ricardo, que no se promociona tanto, porque lamentablemente es un tema tabú que en muchos clubes no lo ocultan, pero tratan de no hablar porque les, entre comillas, les aleja jugadores. Son las reglas de la vida. A veces toca, a veces no toca, pero bueno, lamentablemente para ellos les tocó, afortunadamente para nosotros y para nosotros no. Entonces tenemos que aceptar esta realidad y tenemos que promocionar y tenemos que empujar todo esto para decidir.